Música Desde hace 27 años Caridad Vázquez es madre comunitaria del corregimiento Belén Altavista de Medellín. 13 niños viven en su casa, lo que le preocupa es la directriz de recibir diariamente a profesionales del programa Buen Comienzo a que acompañen a los menores, afirma que se pierde el derecho a la privacidad y pone en vulnerabilidad los contratos. En ningún momento el ICBF lo socializó con nosotros ni nos había hablado sobre este programa. Esto para mí es un atrevimiento porque tras de que a Buen Comienzo le prestamos los niños, prestamos nuestras casas y llegan a imponer su voluntad y esto nunca lo van a lograr. Para Buen Comienzo la estrategia de Hogares Itinerantes pretende cualificar el servicio con las madres y se prestará a los 1.700 que hay en la ciudad de Medellín. Hacemos una invitación abierta a que las madres comunitarias hagan parte de este programa ya que para nosotros y para la ciudad de Medellín es muy importante que los niños y las niñas tengan acceso a la educación por parte del municipio. Las madres afirman que no están dispuestas a aceptar que las familias se vayan de los hogares por no estar en condiciones de hacinamiento ante los agentes educativos. La contratación está direccionada con el ICBF en el ámbito nacional. La contratación está direccionada con el ICBF y lo tienen que hacer. ¡Gracias! La contratación está direccionada con la política de la ciudad de Medellín. ¡Gracias! La contratación está direccionada con el ICBF y lo tienen que hacer. Gracias.